Hola mundo, en este video vamos a hablar de tres términos que suelen confundirse o que a menudo se usan de forma intercambiable estos son los de inteligencia artificial, machine learning y deep learning soy Rafa y trabajo como científico de datos en este video te voy a dar mi punto de vista a través de este diagrama de acá vamos a verlo Chévere y antes de empezar muchas gracias a toda esa comunidad que participó en la encuesta en donde preguntábamos algunos términos que podían causar confusión en data science y este del video de hoy ha sido el más votado espero también en próximos videos abordar los otros temas y lo que mencionaban en los comentarios y genial, ahora sí el objetivo de este video va a ser comparar estos términos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning para eso vamos a ver una definición de cada uno de ellos luego vamos a estar viendo las relaciones que existen entre estas disciplinas y cómo entran en el contexto de data science y por último vamos a ver este diagrama o este cuadro resumen donde espero quede todo súper claro entonces empecemos por la inteligencia artificial desde mi punto de vista este término hace más referencia a la idea de que queremos lograr que las máquinas piensen como humanos también esta tiene una connotación más para ofrecer las soluciones o cuál es el valor general que se le aporta a un cliente en este sentido sería más referente a la venta de un producto de data y la inteligencia artificial suele implementarse a través de software y apps algunos ejemplos de aplicaciones podrían ser los coches autónomos o los carros que se manejan solos otras aplicaciones como Alexa o Siri que responden a preguntas y sistemas de recomendación como los de Netflix que de alguna forma parecieran pensar como las personas para responder y ayudarnos en nuestro día a día ahora para compararlo con los otros dos términos pues la inteligencia artificial se divide en machine learning que a su vez se subdivide en deep learning pero no lo es todo hay otras partes de la inteligencia artificial como digamos la parte de base de datos que esto puede ser base de datos relacionales o todo lo de big data ya con Hadoop y otra parte sería la de hardware donde nos referimos a veces al cómputo distribuido o a las soluciones on-premise que sería en la casa digamos o en la nube el cloud computing otra parte de la inteligencia artificial también podría ser el software como R y Python y bueno todas estas soluciones que nos sirven para trabajar los datos y esta otra sección que he dejado como más por si se me ha pasado algo de las partes que tiene la inteligencia artificial pues lo puedes dejar en un comentario y así entre todos aprendemos un poquito más entonces lo que me parece importante de acá es separar un poquito lo que es inteligencia artificial que arrojaría pues machine learning como una parte pero también tiene otras partes u otras subdivisiones importantes en este sentido machine learning pudiéramos definirlo como un conjunto de herramientas estadísticas y matemáticas que nos van a ayudar a aportar valor con datos esto a través de la exploración interpretación y diferentes algoritmos por lo tanto diríamos que tiene una connotación más técnica o quizás llama de ingeniería y de matemática y un poco ya hemos hablado también de machine learning en este otro vídeo que te voy a dejar por aquí arriba una parte del machine learning sería el deep learning que se refiere a algoritmos específicos que utilizan redes neuronales pero también existen otras partes como podría ser el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado o como hemos visto el supervised learning que lo que buscaba era predecir y clasificar y para esto utilizaba modelos pues de regresión o los árboles de decisión por ejemplo habíamos visto un ejemplo los datos del titanic donde sabíamos la respuesta y así podíamos predecir de antemano la solución por otro lado en el unsupervised learning lo que queríamos era segmentar o incluso reducir dimensionalidad en datos donde no sabíamos la respuesta o no sabíamos el output por ejemplo una segmentación de clientes o si teníamos datos con muchas columnas o muchas variables y queríamos reducirla para poder graficar y entender y explorar mejor los datos entonces fíjate que en machine learning ya empezamos a hablar de técnicas matemáticas, estadísticas y algoritmos cosa que no necesariamente tiene que ocurrir cuando hablamos de inteligencia artificial que sería algo un poco más general y si nos vamos a algo más específico ya estaríamos hablando de deep learning donde hay modelos que utilizan redes neuronales así podríamos dar una especie de definición de lo que es el deep learning a través de esta familia de algoritmos o familia de modelos que utilizan este tipo de arquitectura yo aunque he estudiado este tipo de algoritmos no soy un experto como tal en deep learning o redes neuronales pero sí que te voy a dejar estos vídeos de por aquí que pueden darte una introducción muy buena lo que sí te puedo contar un poco de las redes neuronales es que existen básicamente tres tipos la primera sería las redes neuronales artificiales que se utilizan cuando queremos predecir datos numéricos también estarían las redes convolucionales que son las que se utilizan básicamente en el análisis de imágenes o reconocimiento de imágenes y las redes neuronales recurrentes que suelen utilizarse cuando se hacen modelos de series de tiempo este tipo de algoritmos de deep learning se ha hecho bastante popular porque ahora tenemos muchísimos datos con los que entrenar estos modelos y también por la transformación digital ha permitido que cada vez podamos analizar los datos más rápido así que espero que te esté ayudando mucho esta diferenciación entre estos términos para entender un poquito más de qué hablamos cuando decimos inteligencia artificial machine learning o deep learning y pues recordarte que hay muchos otros vídeos sobre ciencia de datos así que si no quieres perderte ninguno de ellos puedes suscribirte a este canal y ya para ir concluyendo puedes mostrar este cuadro en donde más o menos resumimos todo lo que vimos en el vídeo como tal tenemos la inteligencia artificial que sí es verdad que una de sus partes es machine learning pero hay otras más que no podemos dejar de lado que serían cosas como las bases de datos el hardware y el software que se utiliza para implementar todo este tipo de soluciones también dentro del machine learning hay una parte que sería el deep learning que son una familia de modelos específicas que utilizan redes neuronales pero también existen otro tipo de modelos o algoritmos como los de aprendizaje supervisado y no supervisado y dentro del deep learning vimos tres clases de redes neuronales que serían la artificial, la convolucional y la recurrente y si te está gustando este tipo de contenido házmelo saber con un like yo por mi parte ahora pedirte que compartas este vídeo con todas esas otras personas que no tienen muy claro esta diferencia o que utilizan los términos de manera indistinta en este vídeo hicimos una comparación entre lo que sería la inteligencia artificial el machine learning y el deep learning y yo también agradecerte por permitirme enseñarte una vez más y recordarte que puedes suscribirte a este canal haciendo clic a la cara que va a aparecer por acá o si no puedes ver este otro vídeo que estoy seguro te ayuda en tu camino de ciencia de datos yo soy Rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés chao chao